Música Bueno Facundo Arduzzo, tu primer podio dentro de la categoría, me imagino una alegría enorme Sí, por supuesto, muy contento por este podio, feliz, logramos una buena carrera en la cual corrimos en todo momento contra la pista la condición de pista era muy difícil y pudimos sacar adelante la situación, así que dedicársela a todo el Sporting a Pablo Escalerani, a Sergio Polse que han confiado en mí, a todos los integrantes del equipo, a Maxi Juárez y bueno, estoy muy contento disfrutando mi primer podio en la categoría, que llega en la quinta fecha así que importantes puntos para el campeonato, esperemos empezar a ser regulares de ahora en más Contame que significa para el equipo justamente realizar este 2-3 aquí en Junín Debe significar mucho, calculo, el equipo demuestra carrera a carrera que es uno de los mejores equipos de la categoría así que esperemos poder seguir por este camino y continuar en pleno ascenso dentro de la categoría A partir de esto, ¿cuál es la proyección tuya personal? Ser regular, protagonista de todas las carreras, de a poquito, ir trazándose objetivos menores por supuesto que una vez que uno logra el podio, después quiere ir en búsqueda de la carrera, ¿no? así que con calma el objetivo próximo es poder lograr una victoria Felicitaciones Bueno, gracias, dedicársela a mi viejo en su día, a todo el equipo, a los oficiantes que están apoyando a este proyecto así que bueno, esperemos poder seguir con buenos resultados Bueno, Agustín Canapino, habitué ya del podio en Top Race, una carrera muy difícil, distinta ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la evaluaste? Sí, una carrera complicada, antes que nada felicitar a Matías y todo su equipo por esta victoria y en mi caso, contento, la verdad que otro podio más, no lo pude correr a Matías teníamos mucha diferencia de auto y bueno, me tuve que conformar con llegar segundo aunque fue toda la carrera luchando palmo y palmo contra la pista, ¿no? que estaba muy difícil y veníamos lento y así todo, era difícil mantenerse arriba así que estoy feliz por otro otro podio, por seguir puntero en la etapa y bueno, así con este gran año que venimos teniendo La verdad que venís con un andar fantástico, lo decías recién, puntero de la etapa ¿Cómo ves lo que viene para Top Race y para vos? Bien, estamos muy bien, 5 de 5 ojalá se corte nunca la racha, ¿no? pero estamos muy bien, ojalá que podamos seguir este camino y seguir luchando por los primeros puestos El trabajo del equipo en este tipo de carreras que son distintas ¿Juega un poco más en la carrera con la comunicación con vos? Absolutamente, yo les dije antes de salir a pista que todo lo que me quieran decir, todo lo que les parezca, me lo digan ellos eran mi tercer ojo, ¿no? porque yo no veía nada para adelante y más gente para atrás, mucho menos así que sigue fundamental el equipo, el papel que juega en esta carrera Felicitaciones Agustín Gracias, un feliz día del pare a todos los pares en su día Feliz cumpleaños para Sergio Polse, le reglamos un 2-3 y bueno, un saludo, un agradecimiento también a todo mi equipo Bueno, Matías Rossi, ganador aquí en Junín lo palpitabas ayer y hoy se dio Se dio, se dio muy contento, muy feliz esta victoria para mi papá que vino, me acompañó en el Día del Padre para todo el equipo PSG 16 porque han hecho un trabajo muy bueno y la verdad que siento que es una victoria que la necesitábamos que es merecida por el potencial que tuvimos todo el año de andar rápido y no se daba, las carreras siempre hay que correrlas y esta que estábamos muy bien en el seco cuando vi que llovía hoy a la mañana, digo, no es la situación ideal porque el agua siempre es peligroso, ¿no? podés perder el auto en cualquier momento pero llegó y bueno, estoy muy feliz Muy emotivo también lo del equipo cuando terminó la carrera Sí, el equipo, bueno, viene bien habían, ellos ganado el fin de semana pasado hoy repiten una victoria dentro del TRB6 así que es para el equipo para Fernando Hidalgo, Massas, Ciavatari, Escaracini todo el equipo, los mecánicos y siempre uno viene a esto, ¿no? este es el resultado deseado ganar la carrera, así que estamos muy felices Se te vio, apenitas, un poquito más tranquilo que lo que fue el Super Sprint, ¿puede ser? Es así, o sea, el no tener un piloto que me pelee en la pista es difícil, perdón, es más fácil entonces la dificultad que yo tenía era la pista, ¿no? el estado de la pista donde arrancamos en una situación buena y después empezó a llover y a llover con más fuerza entonces los charcos eran complicados de resolver Bueno, Matías, felicitaciones y nos estamos encontrando Muchas gracias a todos ustedes y un cariño para toda la gente ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias!